En este vídeo te voy a explicar rápidamente si estás en esta situación que has perdido los AirPods, qué tienes que hacer y qué cosas debes hacer para que no te vuelva a suceder. Aún así, vamos a empezar con las diferentes soluciones porque es algo muy importante para ti. Yo lo entiendo, al final te estás sintiendo fatal probablemente si pasas por esta situación y es algo normal. Así que empezamos por el principio. ¿Qué es lo primero que debéis hacer? Pues antes de nada, lo antes posible, debes entrar en la aplicación de buscar que probablemente aquí es donde encontrarás tus AirPods en la sección de dispositivos. Aquí deberías tenerlo y esta será una de las maneras que puedes localizarlo. Aquí en la opción de buscar te aparecerá, si no la ubicación que está actualmente, te aparecerá la última ubicación. Esta sería la primera forma que tenemos de encontrarlos. Ya que esta es de las pocas oportunidades que te va a ofrecer Apple para saber la localización exacta de tu dispositivo en tiempo real. Todo esto si los AirPods están en su caja o si los AirPods están fuera de la caja. Si los AirPods están fuera de la caja, te aparecerán por separado. Por un lado el AirPod izquierdo y por otro lado el AirPod derecho. Si en cambio tienes los AirPods Pro de segunda generación, vas a poder encontrar tanto la caja como los AirPods por separado. Es algo que debes tener en cuenta porque hay pequeñas diferencias entre las diferentes generaciones de AirPods. Y vamos a seguir con otro apartado muy importante que es el del sonido. Ya sabes que puedes reproducir un sonido. Esto puede ser de ayuda si no sabes si los has perdido en casa o si los has perdido fuera. A lo mejor los has perdido fuera y reproduciendo un sonido la otra persona si los ha encontrado o si realmente los estás buscando y están cerca, puedes llegar a localizarlos. El sonido no es muy grave, no los vas a encontrar si hay mucho ruido. Pero si todo se mantiene en el silencio, a lo mejor puedes llegar a detectar un pequeño sonido. El sonido lógicamente en los AirPods Pro de segunda generación donde el estuche tiene un pequeño altavoz con sonido si los vas a encontrar antes ya que si se escucha un poquito más alto. En los otros no va a ser tan evidente. Otra de las cosas que debes hacer sí o sí si los has perdido y no los has encontrado al momento o a los pocos minutos es aquí en el apartado de buscar en dispositivos. Debes activar la opción de modo perdido. Te parecerá una tontería pero esta opción está disponible en los AirPods de tercera generación, en los AirPods Pro y en los AirPods Pro de segunda generación así como los AirPods Max. Aquí tendrás tres opciones, te va a dar la opción de notificación de ubicación, cuando la ubicación esté disponible, cuando los AirPods tengan carga o se abran o se conecten a un dispositivo, te mandará la ubicación a ti directamente para que sepas dónde se encuentran en ese momento. También se van a bloquear de la aplicación de buscar, es decir, estos AirPods están vinculados a tu ID de Apple, por lo tanto nadie va a poder vincularlos a la aplicación de buscar. Ojo, no usarlos sino vincularlos a la aplicación de buscar y por último vas a poder dejarle un mensaje, ya sea tu número de teléfono, algo que recomiendo es que pongas sabes la localización de esos AirPods y vas a contactar con la policía o con las autoridades lo antes posible si no te llama a ese número. Así que esta sería una opción muy recomendable marcar este modo perdido. También puede que te aparezca esta opción, la opción de no se ha encontrado ninguna ubicación. Tampoco podemos optar por aplicar en este caso la opción de reproducir sonido, así que si no puedes reproducir un sonido no puedes encontrarlo. Hasta que esté en línea este dispositivo no vas a poder recibir una notificación en tu iPhone, en tu iPad, donde sea. Así que esta es la peor situación posible cuando se acaba la batería o no tiene ningún tipo de conexión o directamente hay gente muy lista que los restaura. Así que ahora llegamos a algo que mucha gente se pregunta y es la pregunta de si alguien los encuentra va a poder usarlos sin mi permiso a pesar de que he marcado el modo perdido. Si habéis marcado el modo perdido al menos podrá usarlo, no os lo voy a negar, pero no podrá vincular estos AirPods a su Apple ID, es decir que no va a poder usarlos con la aplicación de buscar. A pesar de esto, si conectamos unos AirPods que no son nuestros a otro dispositivo con un Apple ID diferente al nuestro, como ves, le pone no son tus AirPods. Y ojo porque tiene la posibilidad de darle a continuar y de mantener unos segundos la parte de atrás y ya poder conectarlos y seguir utilizándolos sin ningún problema. El tema es que incluso puede restaurarlos manteniendo pulsado en el botón de atrás durante unos 15 segundos, que es como se restauran todos los dispositivos AirPods y por tanto va a poder seguir utilizándolo. Aun así, el bloqueo seguirá permanente en este dispositivo, pero ya os digo que Apple de momento no ha realizado ninguna restricción a la hora de poder utilizarlos al menos. Así que después de todo esto, ¿cómo puedes hacer para que no te vuelva a suceder? Lo primero de todo es irte aquí a los ajustes, irte a tu nombre, en este caso al mío, te vas a la opción de buscar y aquí activas en buscar mi iPhone todas las opciones porque estas nos darán la última ubicación del dispositivo, ya sea del iPhone como de los AirPods y después, bueno, pues todas las opciones de que aparezca en la aplicación de buscar el dispositivo, en este caso tus AirPods. La segunda opción es marcar esta opción de notificación para que no te vuelva a pasar eso de dejarlos atrás y que no te envíen una notificación. Y es que con esta opción, si lo marcamos que está disponible en la mayoría de AirPods, los de tercera generación, los AirPods Pro y los AirPods Pro de segunda generación, vas a poder activar esta notificación de olvido. Si te dejas los AirPods atrás, te van a mandar una notificación a los iPhone para avisarte de que des la vuelta y corriendo vayas a recuperar tus AirPods que te has olvidado. Y por último, esta ya sería la opción donde ya los habéis perdido, ya los habéis dado por olvidados, ya no los podéis encontrar. Así que si pierdes, por ejemplo, la caja, que sepas que vas a poder comprarla por separado. Si pierdes un AirPods, que sepas que lo vas a poder comprar por separado, tanto el izquierdo como el derecho, incluso puedes adscribirte al plan de reemplazo de Apple dando tu número de serie, vas a poder hablar con un técnico de Apple para ver si te pueden reemplazar ese dispositivo y qué coste tiene. Lógicamente no va a ser de manera gratuita, de hecho el Apple Care Plus tampoco. El robo o la pérdida de los dispositivos no entra dentro de este seguro. Así que chicos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido de utilidad. Esto creo que es todo lo que debéis saber si perdéis unos AirPods. Así que puntúate el vídeo que me ayuda muchísimo, suscríbete para conocer más cosas de productos Apple que yo creo que te van a gustar y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!